El pasado mes de noviembre, Surya Vega y su esposo Alberto Guerra conmovieron a todos sus seguidores con la tierna noticia de que estaban esperando a su segundo bebé, por lo que se encontraban sumamente felices y no paraban de presumirlo en redes. Sin embargo, la guapa actriz dio a conocer que antes de Lua, su primera hija, pasaron momentos muy tristes como familia. ¿Qué es la actriz? La mamá, le escribió un afán. Pero, nosotros perdimos un bebé antes de Lua. Hablaré del tema algún martes. Hay muchísimas razones y distintos tipos de causas, unas mucho más complejas que otras. Es importante hablar de estos temas porque muchas mujeres lo han vivido, solo que no se habla tanto al respecto. Ánimo, no estás sola. ¿Qué es la actriz? Una de las preguntas que más puso a pensar a la actriz en estas dinámicas fue en la que la cuestionaron sobre cuál sería su mayor miedo como mamá, a lo cual respondió que es un gran reto educar a un pequeñito para que sea una persona de bien. educarlos bien, que sean buenos seres humanos y que sean felices. ¡Suscríbete al canal!